La extrema derecha alemana concentra a 3.000 personas en Hannover contra el islamismo. El sábado, un grupo llamado Hooligans contra salafistas se congregó frente a la estación central. Dicen estar contra los salafistas, la islamización y la política de asilo. En octubre pasado, el mismo grupo se manifestó por primera vez violentamente. Estoy contra esos salafistas que decapitan a la gente, pero no quiero ir con estos neonazis. No somos neonazis, pero es mejor ser neonazi que salafista. No, lo mejor es ser patriotas. Sí, patriotas, esa es la palabra exacta. El grupo de extrema derecha autodenominado Hooligans contra salafistas aglutina a hinchas de fútbol violentos y a neonazis. Cerca de 4.800 contra manifestantes de izquierda intentaron salirles al paso. El cordón policial que rodeaba a los neonazis logró que apenas hubiera algunos incidentes menores.